Si, señores, bien lo se que soy música orillera Algunos me llamaron campera Otros dicen, no se que Pero yo no se porque alguien duda de mi origen Y no se porque se afligen Si yo soy el chamamé De mi niñez fue la cuna El yerbal y el naranjal La selva del litoral Con sus ríos y la luna Rayo de sol y de luna Me alombraron en mi andar Y hoy es mi dulce cantar De una raza la fortuna Soy un ritmo, viento y sol Desde en guaraní mi nombre Quiero que nadie se asombre Si no tengo traducción Cuando llora el acordeón En los pechos me hago gatas Si me cantan las guitarras Porque soy la tradición Si de las aves en trino Yo, como amor Soy del ceibar Guadalembrema nacional Soy netamente argentino Soy el cantar más genuino De la raza mañe Pues yo soy el chamamé Corazón del correntino Soy un ritmo, viento y sol Es que en guaraní mi nombre Pero que nadie se asombre Si no tengo traducción Cuando llora el acordeón En los pechos me hago gatas Si me cantan las guitarras Porque soy la tradición Tío, chispa Oche, chunta de huey De Córdoba bueno aire en una carreta Venía Juancho el carretero Chiflando por los tapetes 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh milagrosa Virgencita de Luján Que decidiste quedarte entre nosotros definitivamente En lugar de proseguir tu azarosa travesía por selvas, valles y quebradas Imagen milagrosa Estrella, estrella diamantina y hechicera Que guías en las noches tenebrosas al alma que te invoca y te venera Virgen de Luján Escucha mi oración Milagrosa Virgencita de Luján Con tu bondad infinita, sé que me perdonarás Virgencita inmaculada, escucha la oración Del alma atormentada de este pobre pecador Ante tu imagen me inclino Con devoción Con devoción Con devoción y fervor Porque soy buen argentino Porque soy buen argentino Virgencita del perdón Patrona Patrona de los caminos Que a mi bandera escoltás Con entrañable cariño Siempre te venerarás Cuando partí de mi pago Te prometí una canción Hoy te evoque emocionado Virgencita del perdón Soy devoto peregrino Tengo fe en tu bondad Te ilumines mi camino Pido Virgen de Luján Ante tu imagen me inclino Con devoción y fervor Porque soy buen argentino Porque soy buen argentino Virgencita del perdón Patrona de los caminos Que a mi bandera escoltás Con entrañable cariño Siempre te venerarán Siempre te venerarán Patrona de los caminos Virgencita del lugar Por mi bandera escoltás El amor ¡Gracias por ver! 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 cuando lava y viene sobre líneas tendidas a dos fuegos, donde López Jordán perdió el pelacho de su altivez, de un bravo montonero avanzando en infrán, entre girones de heroísmo, rabioso, muerte en pecho, de cara hacia la historia, sin conocer el deshonor del miedo. Después en la paz, sobre las cruces que germinaron en el pachio suero, siguió avanzando inexorablemente la epopeya sin paz del cuchillero, honra vida y hacienda a la deriva, buscaron la custodia de su fierro. Su sola ley fue aquella del más fuerte, y en la lucha tenaz no halló sosiego. Así, a coraje limpio, el correntino su libertad y honor fue defendiendo, de allí que no le dañe ni le ofenda su fama, retenible cuchillero. El otro, el bravucón de mostradores, aquel que tras las copas va perdiendo su dignidad de hijo, de una tierra que hizo valer con sangre sus derechos. Ese mal correntino ni siquiera merece que le llamen ¡cochillero! Ese, ese tiene otro nombre, y ese nombre es en castigo su baldón más negro, porque el hijo cabal, el del terruño, de la cruz del milagro reverendo, que tiene a Yapeyú por noble cuna, del más probo varón de nuestro pueblo, debe, por tradición y por principio, honrar el santo nombre que le dieron. Correntino, para llevarlo en alto, jamás para arrastrarlo por los suelos. Correntino, para llevarlo en alto, jamás para arrastrarlo por los suelos. Correntino, para llevarlo en alto, jamás para arrastrarlo por los suelos. Correntino, para llevarlo en alto, jamás para arrastrarlo por los suelos. Correntino, para llevarlo en alto, jamás para arrastrarlo por los suelos. Correntino, para llevarlo en alto, jamás para arrastrarlo por los suelos. Correntino, para llevarlo en alto, jamás para arrastrarlo por los suelos. Correntino, para llevarlo en alto, jamás para arrastrarlo por los suelos. Correntino, para llevarlo en alto, jamás para arrastrarlo por los suelos. Correntino, para llevarlo en alto, jamás para arrastrarlo por los suelos. ¡Suscríbete al canal! 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 De mi tierra roja y verde traigo un son de chamamé crisol que alumbra mi ser como un linaje y luz de esperanza Oh bandoneón querido, herencia que arrastra el alma Y resuena donde quiera con amor al Tarahuit Aquí estoy de vuelta ¡Suscríbete al canal! Música ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música